Es frío en la ciudad de Buenos Aires. Hoy amanecimos con 5 grados, una décima de temperatura mínima y en los alrededores valores de hasta 2 grados. Hubo nubosidad en aumento desde media tarde y de hecho a esta hora el cielo se encuentra mayormente nublado y la máxima solo alcanzó 12 grados, una décima. Es mucho frío sobre la ciudad de Buenos Aires. Frío que va a aumentar durante el día de mañana, no solo en Capital Federal, sino en gran parte del territorio nacional. Mañana a la mañana se esperan heladas, temperaturas negativas desde La Pampa y centro de la provincia de Buenos Aires hacia el extremo sur del país. Mañana de martes con bajísimas temperaturas en la totalidad de la Patagonia. Vean en color azul, mañana a la mañana valores bajo cero sobre la provincia de Buenos Aires, la región de Cuyo y el noroeste argentino en color verde, temperaturas mínimas de 0 a 10 grados. Acá vemos el sur del litoral con una mañana que se va a presentar muy fría. Solo queda con temperaturas relativamente un poquitito más agradables con valores de 10 a 12 grados mañana bien temprano sobre el extremo norte del litoral. Pero quiero que vean un mapa para ver qué representativo es este frío a nivel mundial. Y claro, estamos en invierno, el hemisferio sur recibe menos energía solar y vean cómo el color azul está invadiendo prácticamente la totalidad de la República Argentina. Y en particular el sur de la Patagonia se convirtió hoy a la mañana en el lugar más frío del mundo, exceptuando la Antártida. Y en particular la Antártida Argentina que hoy a la mañana registró valores de hasta 25 grados bajo cero. Pero muy significativo el frío sobre Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego donde por séptimo día consecutivo, hace una semana, siete días corridos que el termómetro no superó los cero grados. Estuvo helando o nevando permanentemente. Situación que ya en algunas ciudades del extremo sur del país esta situación no ocurría desde el año 1960. Vean esta imagen aérea de Comodoro Rivadavia, un lugar semidesértico donde normalmente no recibe precipitaciones. La nieve fue tan intensa sábado y domingo que hoy amaneció de esta forma. Toda la meseta llanura o meseta patagónica y en particular la de Comodoro Rivadavia y alrededor es cubierta de nieve. Entre 10 y 30 centímetros la nieve acumulada en los alrededores de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Lamentablemente ya se están confirmando cientos de cabezas de ganado particular, ovejas que fallecieron debido a las bajas temperaturas. Sigue el frío mañana. Les muestro un mapa más para ver que mañana puede tener impacto sobre la salud de toda la población, inclusive no solo los factores de riesgo sino la gente saludable. El extremo sur de Santa Cruz en alerta a nivel rojo y también tierra del fuego de las Islas Malvinas porque allí temperaturas que mañana van a alcanzar 20 grados bajo cero con máximas que van a estar entre 5 y 7 grados bajo cero. Realmente un frío muy intenso en el sur de Argentina. Cuando volvamos de la pausa, el caso Loan...